Muchísimas gracias, profesor Carrillo. A continuación, tenemos la intervención de don Isaias Pérez Corrala. Buenos días a todos. Yo actualmente tengo una asesoría laboral. Yo empecé trabajando también en distintas situaciones y en el año 2007-2008 fui de los primeros en hacer el Máster de Recursos Humanos y en ese momento yo había iniciado un proceso, me había hecho autónomo y había creado mi empresa para hacer asesoramiento laboral a distintas asesorías y a mis clientes. Ese fue un momento diferenciador a la hora profesionalmente porque ahí vino el momento de la crisis y en el momento de la crisis las asesorías y las consultorías lo han pasado muy mal y el haber hecho el departamento, el Máster de Recursos Humanos me hizo diferenciarme del resto de asesorías y del resto de consultorías. Ese momento diferenciador fue poder asesorar a las empresas en gestión y dirección de recursos humanos que yo vi que los clientes iban valorando. No solo hacer las nóminas, hacer los seguros sociales o hacer la contratación, sino ir personalizando y haciendo un traje a medida en cada empresa un poco la gestión de recursos humanos. Porque siempre hemos entendido que la gestión de recursos humanos siempre se ha entendido que es para grandes empresas, tipo Balearia, pero yo estaba convencido y así me lo ha demostrado la práctica de que se podían acoplar las materias y las distintas actuaciones que se pueden hacer en recursos humanos en empresas de 15 o 20 trabajadores, que son la mayoría de mis empresas las que gestionamos nosotros. Y eso ha hecho crear un vínculo con nuestros clientes muy especial, en el que incluso los hemos mantenido o hemos aumentado la cartera de clientes. O sea, puedo decir que durante la crisis he aumentado mi cartera de clientes. Y un efecto diferenciador básico, como ha dicho Francisco, es la formación. Y mi caso particular, y lo recalco, fue la formación y dirección de recursos humanos. Porque hasta ese momento prácticamente todas las asesorías hacemos lo mismo, nóminas, seguros sociales, contratos y declaraciones trimestrales de IRPF, pero yo buscaba un elemento diferenciador cara a la asesoría y buscar la excelencia. La excelencia la buscaba a través de un elemento diferenciador. Por eso, un punto importante es la formación continua. Hasta, lo comentaba anteriormente con Mariano, hasta hace unos años, hace 10 años, 15 años, una persona se sacaba una licenciatura, se sacaba una diplomatura y los conocimientos adquiridos durante esas titulaciones le servían, a lo mejor, sin tener que estudiar mucho, 10 o 15 años. En la actualidad, desde que yo trabajo en el negocio, actualmente había un cambio legislativo o un cambio de gobierno y una norma podía durar dos o tres años. Podíamos enseñarnos o aprender una norma y durarnos dos o tres años. En la actualidad, ya casi vamos a norma por semana. O sea, tenemos una actualización constante. Yo, los sábados por la mañana, lo primero que hago es ver las actualizaciones del BOE, porque el lunes siguiente, como los gobiernos a las tres de la tarde anuncian una medida fabulosa que va a ser, digamos, la que va a solucionar todos los problemas de la situación y de la crisis actual, nosotros tenemos que estar preparados a las preguntas, porque yo cuando veo eso en las noticias a las tres, sé que a las cuatro de la tarde me están preguntando todos que el gobierno ha dicho que esto y que cómo vamos a hacerlo. Entonces, un elemento que tenemos que tener claro es la formación continua y la formación continua a nivel externo y buscando profesionales que te puedan diferenciar, ver conceptos diferentes de lo que dice la norma y cómo aplicar esa norma. Porque encima las normas que están haciendo hoy en día son muy malas, hablando claro, son técnicamente muy malas y son muy interpretativas, son muy ambiguas y que necesitan mucha interpretación. Entonces, un elemento básico que pienso que tenéis que tener es la formación. Y ahora os explicaré un poco mi proceso laboral hasta llegar aquí para que veáis que yo hace no mucho estaba ahí detrás. Yo acabé el año 95 la diplomatura de grado social, lo que es actualmente Relaciones Laborales en Valencia, la acabé el año 95. Me puse a trabajar en un sector que no tenía nada que ver con el tema de las Relaciones Laborales ni la asesoría. Estuve en el departamento de compras de una empresa mediamente grande que es el Grupo Caleta, que está en Gata, la sede social, pero que opera en Campello tiene planta, en Finestad tiene planta, tiene distintas plantas. Y ahí me dio una visión, aunque no tenía nada que ver, no gestionaba nada el tema de recursos humanos ni de asesoría laboral, pero me dio una visión ya de la empresa. Por eso, como decía Francisco, cualquier experiencia siempre es buena, aunque no sea relacionada con el sector. Lo que tiene es que ir aprendiendo de donde estemos o donde estéis, ir aprendiendo y buscar un objetivo. Yo, mientras que estaba en la empresa, tenía claro que el objetivo era trabajar en el tema de las Relaciones Laborales, que por eso es el tema que había estudiado. En el año 2000 tengo la oportunidad de entrar en una asesoría, a gestionar la cartera del tema de las Relaciones Laborales. Era una asesoría mediamente grande, que tenía gestionada entre 500 y 600 nóminas. En ese proceso continúo estudiando y hago, a través de la UOC, la Universitat de Goberta de Cataluña, la licenciatura de Ciencias del Trabajo, que me da ya unos aspectos distintos a los que es la asesoría. Y en el año 2004 doy el paso y decido ser autónomo, montar mi propia empresa y hacer la gestión propia. Tengo la suerte también de coincidir con una asesoría que quiere externalizar el tema de la gestión de recursos humanos, el tema de su asesoría, y yo la cojo. Entonces, tengo la oportunidad de tener ya un abanico grande de empresas, aparte de las que yo pueda aportar. En la actualidad gestiono las nóminas de cinco empresas, de cinco asesorías distintas, que no tienen su departamento laboral incluido en su asesoría, y yo externamente se las gestiono. Pues, más o menos, estamos actualmente gestionando unas 1.500 nóminas mensuales. Iniciamos con unas 500, casi en el proceso del 2004, y actualmente gestionamos 1.500 nóminas. Por eso he hecho el inciso del elemento diferenciador de la formación que me dio el máster de recursos humanos, que en un momento incluso de crisis me dio la oportunidad de diferenciar al resto de competencia y de poder crecer en un momento de mucha dificultad, porque en ese momento se estaban destruyendo muchas empresas y se estaban creando mucho desempeño. y recalcar el tema de la pasión en lo que hacéis y en buscar la excelencia en lo que queréis. Y nada, cualquier concurso. Muchas gracias.